Música Es muy joven para mí, pero quiere ser feliz En su mirar se refleja como si fuera la de una nena No se puede nuestro amor, ilusiones a los dos Tu tienes que comprender, que este amor no puede ser Música Ay no me mires, te lo prefiero Eres muy niña, te soy sincero Ay no me mires, yo lo prefiero Eres muy niña, te soy sincero Música Se repite otra vez La misma historia del ayer Son las cosas del amor Tú si puedes, pero yo no Música No se puede nuestro amor Música Música Ilusiones a los dos Música Música Tú tienes que comprender Música Que este amor no puede ser Música Música Ay no me mires, yo lo prefiero Música Eres muy niña, te soy sincero Música Ay no me mires, yo lo prefiero Música Eres muy niña, te soy sincero Música Yres muy niña, te soy sincero Música Yres muy niña, te soy sincero Música Yres muy niña, te soy sincero Música Música